7.58 minutos, vamos rápidamente a Miami, al sur de la Florida, en los Estados Unidos, con Ángel Martínez, abogado experto en planificación sucesoral acreditado por The Florida Bar, ente que certifica a abogados en el estado de la Florida. Caramba, abogado Martínez, que interesante este contacto porque queremos que destaque cuál es la importancia de prever la elaboración de un testamento en los Estados Unidos. ¿Cómo funcionan las herencias allá? Hola Eduardo, buen día, gracias por la oportunidad. Mira, más del 90% de las personas que nos consultan, Eduardo, desconocen las consecuencias de no tener una planificación sucesoral aquí en los Estados Unidos. ¿Y quién debe hacerla? Bueno, cualquier persona que posea un activo, aquí bien sea una cuenta bancaria de inversión o un inmueble, porque hay un mito de que esto está en un tema relacionado solamente para personas con mucho dinero, y no es así, ¿no? Entonces, es importante hacerlo. Por lo que tú estabas, la primera pregunta que me haces es el tema sucesoral, los testamentos. Las leyes aquí funcionan muy diferentes a las leyes allá en nuestro país, allá en Venezuela. Por ejemplo, aquí no existe la legítima. En Venezuela, un heredero, alguien que tenga derechos sucesorales, siempre le va a tocar una pequeña parte, siempre. Aquí en los Estados Unidos, no. Específicamente en el Estado de la Florida, usted puede celebrar a cualquier hijo. Puede celebrar a cualquier hijo solamente con nombrar al otro, ¿no? Esa es una gran diferencia. La otra es el concubinato. Aquí en el Estado de la Florida no reconoce el concubinato o la unión de hechos. Hemos tenido muchas consultas de que llegan personas, tienen 15 años juntos, pero no están casados, y bueno, no la esposa o el esposo que suele no hereda, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de hacerlo. Es una gestión muy compleja. ¿En qué consiste el procedimiento legal para formalizar estos instrumentos que tú estás describiendo son tan convenientes? Yo diría que indispensables en los Estados Unidos. Sí, es muy sencillo. Ese es otro mito. Por ejemplo, cuando hablamos de uno de los instrumentos que más utilizamos, que es el trust o el fideicomiso, la gente se asusta, ¿no? Porque, oye, no, eso es muy complicado. No, mira, te explico brevemente. Un trust o un fideicomiso es un documento que consta de tres partes. El dueño del trust, que generalmente es el dueño del activo. El administrador del trust, o trustee, que también puede ser el dueño del activo. Y el beneficiario, o los beneficiarios que quieran nombrar. Entonces, tú, supongamos que tú tienes una casita aquí, Eduardo, y bueno, haces tu trust. Tú eres el dueño, tú eres el administrador y el beneficiario en vida. Y cuando tú no estés, tú nombras ahí beneficiario. O tú y tu esposa. Si tú no estás, queda tu esposa administrando todo, o viceversa. Y en caso de que ustedes no estén, pues los hijos. O sea, algo muy sencillo que no involucra tercera parte. No tiene costo de mantenimiento. Usted que paga todos los años un mantenimiento por eso. Entonces, es más sencillo lo que la gente tiene. ¿Y en qué porcentaje, no sé si lo decías al comienzo, la gente se puede descuidar en algo tan prioritario como lo que tú estás describiendo? ¿Hay algún cálculo sobre porcentaje de la sociedad en los Estados Unidos que concurre a este procedimiento y los que se descuidan? Sí, bueno, lamentablemente sí existe ese número. Y digo desafortunadamente porque los latinos tenemos mucho menos el concepto de planificación que los americanos. Porque la gente en general, yo tengo clientes, por ejemplo, venezolanos de muchos años radicados en Inglaterra, por ejemplo. Y todos tienen su planificación. Todos los que tienen activos aquí tienen su planificación. Pero, y hasta ha sido para nosotros un reto, Eduardo, ¿no? Llevar el mensaje y convencer a las personas de que realmente es una necesidad. Porque si no se hace ese documento, ¿para dónde van los recursos? Ok. Agradezco tu pregunta porque ese es uno de los objetivos de una planificación sucesoral aquí. El primero es evitar el probate, en español se escribe probate, que es el juicio sucesoral. Aquí en los Estados Unidos, a diferencia de Venezuela, que es un procedimiento administrativo, que baja el SEMIAP, aquí tiene que ir una corte sucesoral, una corte de probate, que es un procedimiento costoso. Se tarda, puede tardarse dos o tres años. Y mientras tanto, los activos sucesorales o hereditarios están congelados. Los seres queridos no lo pueden disponer. Y el tercer objetivo, que no es menos importante, el tema fiscal. Eduardo, aquí existe una diferencia abismal en el tratamiento para los extranjeros no residentes, que tengan activos aquí en los Estados Unidos, en diferencia de los que hacemos vida o somos ciudadanos o residentes de aquí. Para un extranjero no residente, si tú tienes un activo, una casita acá, vas a pagar, porque ustedes querían, vas a pagar entre el 30 y el 40% de los impuestos, sucesorales, sobre el valor de ese activo, menos 60 mil dólares, nada más. Es el dedocible. En cambio, un ciudadano residente tiene 12 millones y 60 mil dólares de extensión. Imagínate, 60 mil contra 12 millones y 60 mil dólares. Bueno, te agradezco muchísimo, Ángel. Si alguien quisiera contactarte, ¿qué debe hacer? Bueno, a través de las redes, de mis redes, arroba martinezlegalfirm.com, la página web www.martinezlegalfirm.com, o al 305-260-6036. Repite, arroba martinezlegal.com. Como firma, sin la A. Exacto, sin la A, perfecto, perfecto. Bueno, Ángel, un gran abrazo, un gusto. Hasta pronto. No, para mí, gracias a ti, vale. Hasta luego, un abrazo. Ángel Martínez, venezolano, abogado experto en planificación sucesoral, acreditado por The Florida Bar, que es un ente que certifica abogados en el estado de la Florida. Arroba martinezlegalfirm.com, como firma, sin la A. Arroba martinezlegalfirm.com. Regresaremos. Arroba martinezlegal.com. Arroba martinezlegal.com. Arroba martinezlegal.com. Arroba martinezlegal.com.